Toda la banda de Guerrero, toda la banda de Guerrero, la cumbia del Totoli Allá en la banda de Guerrero, la cumbia del pinche Totoli Vámonos a bailar, puros diabólicos Que suene, todas las seis, seis, seis Vamos, vamos a bailar, que suene los Totoles Los pinches Kunis Y el barrio de la quinta avenida, como baila, como goza Ritmo sabroso Toda la quinta, uno, dos y tres Al derecho y al revés Malditos tres otra vez, Gran Familia Mexicana Listo desde Queens hasta Puebla Todos los pitufotes Toda la historia Siempre con el villanote, gracias Puro pitufote, puro pitufote Los pinches Juan, Llorando El trato me va asingrando Los pinches Juan, Llorando Los pinches Juan, Llorando Dice bailando, chelando y cotorriendo Hoy con papá Twix El famosísimo Bucky Parcachorro Todo el barrio Sanfra Dice palconejo Hasta el cielo dos diabólicos Valleca sabor Todos los payasitos crazy boys El esforo Todas las razones Venga los totones Venga los totones Que suenen los totones Una, dos y tres Sonidos de zapallar otra vez El famosísimo Enrique Martínez Siempre con el villanote Llegó mi compadre Dino Boy Ahí huevo Llegó el famoso Seiber Que suene Una cumbia muy caliente Para el flaquito Carrillo Que suene, que suene Si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero La famosa caprichosa Cuanto te quiero Dentro de un loco Tu loquito enamorado Ay huevo Dice rap Pásalo ya si La lengua que suene está bailando Puta la lengua que suene está bailando Que suene está bailando Este es un éxito Este es un éxito Este es un éxito Este es un éxito Marginito Hoy presente con papá Pues Barrio Zofra Latino Aguasar Calabella Venga la cubia del monte Los reyes, los reyes, los reyes El sabor La neguita que solita está bailando De a mi caliente Yo Siempre contigo De collo El skipper Sparky Para el vuelo, Sabera Mosquito, Balín Toda la banda Siempre con papá Luces blancas, luces de colores Llegaron tus pieles seguidores Luis Ese rapper, la caprichosa Siempre con el sayo perro Vigo San Pedro Echale rolito, Juárez Ahí güey Llegaron los tra-tra-tra-tra-traviesos Todo el asiento 6 Luis Dice Con la voz de Kiss Ese boquilla Ahí güey Ya llegó mi amiga Adi Mi se apellido Guzmán Ahí güey Llegó el Goncha Toda la mochobaría Que suene, que suene Vamos a bailar Que la banda se alman Diabólicos de 16 Vamos a bailar Que la banda se alman Con el dedito Toda la banda de San Diego California Saludote perrón Echale madrazo Ixs Y va bailando A meter Más bañlarando Gizete Ese poqui 이� Siempre con quien Valetando Dice Ese poqui Ese poqui Más bañalando Mi verdad bailando Mi verdadero